Si te encanta, Lumita, no te puedes perder este video. Te voy a enseñar a hacer la mejor receta de tu vida. Comenzamos buscando los vegetales deshidratados de norma. Solamente lo tenés que hidratar en agua, lo cocinas por 3 minutitos en el microondas o en una olla y listo. Nada de pelar, nada de lavar, ya viene cortaditos listos para usar. Mientras tanto, vamos a rallar el zapallo, también el choclo o podés utilizar el cremoso que viene en lata. Listo el choclo, listos los vegetales, llega el momento de escurrirlos y empieza el sofrito del sabor. Manteca, cebolla, morrón, dejamos que se dore, condimentamos y sumamos el choclo rallado. Para que tenga esa consistencia sabrosa y espesa, un poco de zapallo rallado y leche. Si no querés leche, agrega caldo que queda espectacular. Para la salsa picante solo necesitas aceite verdeo, un poquito de ají y pimentón. Para emplatar vas a colocar cubitos de queso fresco, humita, salsa picante y una lluvia de verdeo. No se olviden de guardar y compartir. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!